Coca-Cola está llevando a cabo su campaña Multiplica Tus Momentos que invita a los consumidores a disfrutar el simple placer de tomar Coca-Cola, sabor original y Coca-Cola sin azúcar y a alternar ambas variantes para hacer que los momentos sean más especiales. Lo interesante de este tema es que fue creada por tres ecuatorianos expertos en temas de marketing y comunicación y para darnos más información sobre esta buena noticia me acompaña Camila Merino que es la gerente de la marca Coca-Cola. Desde nuestro estudio de Quito está ella y le agradezco realmente por aceptar esta invitación. Bienvenida Camila, buenas noches. Hola María Antonieta, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hablemos un poquito primero sobre esta campaña, cuéntanos un poquito más. Por supuesto, nosotros hace unos meses lanzamos la campaña Multiplica Tus Momentos acá en Ecuador. Esta campaña está dirigida a todos nuestros consumidores a cuales los invitamos a que disfruten de una Coca-Cola sabor original y una Coca-Cola sin azúcar y alternen ambas variantes con el fin de que cada uno de sus momentos de su día sean muchísimo más especiales y sobre todo que disfruten la misma sensación. ¿Nos puedes contar un poquito sobre los creadores de esta campaña? ¿Cómo surge? Por supuesto, como tú lo mencionabas María Antonieta, Coca-Cola y algunos miembros de Coca-Cola en realidad, toda esta campaña Multiplica Tus Momentos, fue realizada por un grupo bastante extenso del grupo Coca-Cola y también de sus agencias aliadas. Pero lo interesante de todo esto es que los principales creadores fueron tres ecuatorianos que estuvieron a cargo no solamente de la estrategia para toda la campaña y toda la estrategia de Coca-Cola, sino también fueron parte de toda la estrategia de conectividad y la estrategia de conexión con todos los medios asociados para poder generar toda la comunicación adecuada hacia el consumidor. Y también toda esa estrategia digital, entendiendo que esta parte es una parte clave para poder generar esas conexiones que necesitamos tener con cada uno de los consumidores de Coca-Cola. Y es así, como te comentaba, que esta campaña fue creada por tres ecuatorianos. Y esto, lo interesante también de todo esto, y me voy a adelantar un poquito, es que esta campaña también está siendo utilizada en otros países, no solamente en Ecuador, sino también en Costa Rica y en otros países del mundo, en Europa y también acá en América, para poder transmitir el mensaje de Multiplica Tus Momentos con Coca-Cola. El comercial de televisión y las piezas visuales de la campaña utilizan el recurso creativo tipo Espejo. ¿Cuál es el mensaje principal que quieren transmitirle a sus consumidores? Así es, como nosotros te comentaba, al decir Multiplica Tus Momentos, invitamos al consumidor a que alternen una Coca-Cola sabor original y una Coca-Cola sin azúcar, con el fin de que disfruten de la misma sensación. Y eso es lo que nosotros vemos en el recurso creativo del Efecto Espejo, que no solamente se ve presente en nuestro comercial de televisión, sino también en todas las piezas gráficas e imágenes que estamos utilizando para la campaña, donde vamos a ver que en cada momento que suelen disfrutar de una Coca-Cola nuestros consumidores, ya sea con sus amigos, con su familia, fuera del hogar, dentro del hogar, ellos pueden ver como en cada una de estas situaciones y en cada uno de estos momentos, ellos pueden disfrutar de una Coca-Cola sabor original y una Coca-Cola sin azúcar, para de esta forma también disfrutar de la misma sensación. ¿Y cuál es el objetivo de Coca-Cola al replantear muchas de sus recetas? El objetivo principal es dar diferentes opciones, porque la estrategia que tiene Coca-Cola como marca y sobre todo como compañía, es poner en primer lugar a las preferencias y necesidades del consumidor. Y el consumidor lo que está buscando en el hoy por hoy son opciones, opciones con y sin azúcar, y eso es justamente lo que nosotros les damos a los consumidores, diferentes opciones para que puedan alternar Coca-Cola sin azúcar y Coca-Cola sabor original en cada uno de sus momentos del día, entre semana, los fines de semana, con el fin de que puedan disfrutar de la misma sensación. Esta campaña incluye comunicación a tele, ¿qué tipo de acciones realizan? Así es, nosotros estamos realizando una serie de actividades, tanto en vía pública, donde damos mucha fuerza a todos esos momentos en los que puede estar presente una Coca-Cola sabor original y una Coca-Cola sin azúcar, pero también tenemos un comercial de televisión, tenemos también una cuña de radio, y lo más interesante de todo esto es que estamos haciendo diferentes actividades en nuestras redes sociales Coca-Cola S, donde invitamos a todas nuestras comunidades y a nuestros consumidores a que sean parte de las actividades que estamos realizando, de los concursos para que no solamente disfruten de una Coca-Cola sabor original y una Coca-Cola sin azúcar, sino también que sean parte de diferentes dinámicas con aliados y que de esta forma ganen diferentes premios de sus marcas preferidas. Quiero agradecerle Camila por habernos acompañado, un gusto realmente tenerla por acá y la invitación está hecha para todos nuestros amigos televidentes. Que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias a ti, María Antonieta. Recuerden que pueden ver, amigos televidentes, esta y todas nuestras entrevistas en www.telerama.es. Simplemente deben buscar la sección en boga y automáticamente tienen al alcance de sus manos y con un par de clics toda la información, las notas y por supuesto las entrevistas que preparamos para ustedes en el programa.